qué te impide, dile, qué te impide lograrlo si lo ves, si lo ves yo veía mis sueños, yo los veía, yo los veía no tangible, pero en el poder de la imaginación porque Albert Einstein lo dijo que la imaginación siempre será más grande que el conocimiento yo le dije gracias a Albert porque no tengo conocimiento pero sí tengo imaginación eso imaginar no cuesta nada qué te cuesta imaginar por eso mi mentor utilizó eso como apalancamiento te imaginas, te imaginas, te imaginas y siempre nos impulsaba con ese poder como dijo Rafaela Rafaela el camino aunque haya piedras al final verás la diferencia lo puedes ver Rafaela si lo veo por estas piedras tan duras por 20 años por 20 años este equipo ha desarrollado una organización de hombres y mujeres comprometido para hacer la diferencia ¿será que lo puedes ver? ¿será que lo puedes ver? juntos hemos creído y permanecido año tras año hemos trabajado para lograr que este equipo permanezca dentro escuchen bien permanezca lo que dijo Ángel dentro de una visión y una qué? misión una visión y una visión hemos brindado una oportunidad real eso hemos hecho en 20 años brindando una oportunidad real de contribución social y crecimiento ¿qué? personal contribución social y crecimiento personal yo no soy el mismo Juan Rosado de hace 20 años de una caseta de guardia de seguridad este sistema y este equipo fue sembrando en mí cada día conocimiento proceso para ir avanzando y desarrollándome en el camino al éxito hoy celebramos los sueños hoy celebramos los sueños de muchos en este lugar en este lugar estamos celebrando lo que antes solo estuvo como una imaginación antes antes era una imaginación algo que solo estaba en la mente de ese distribuidor y que muchas personas se burlaban de eso que hablabas y decías que se convertiría en una realidad lo que antes solo estuvo como imaginación como un deseo una simple foto pegada de una revista en la pared mirándola every single day esa revista esa foto de esa casa que algún día sería tuya ese auto que pegaste o que todavía no te atreves a pegar en una pared pega el auto en una pared donde tú digas ahora estás ahí pronto estarás en mi garaje en mi marquesina afuera en mi estacionamiento si no le hablas a tus sueños con autoridad como se van a hacer realidad si tú eres el líder como dijo ángel tú decides tú eliges tú proclama tú decides en qué eres y en qué te vas a convertir por amor a Dios lo puedes ver digan conmigo sí sí lo veo hoy hoy es la realidad de muchos de los que están digan aquí digan aquí presente es la realidad de muchos y ustedes lo conocen que tenía una Lili Sánchez cuando comenzó este proyecto que tenía un ángel Molina cuando comenzó este proyecto por amor a Dios los testimonios y las historias son contadas para edificar para empoderar para que te apalanques en esa historia de crecimiento y eso es este equipo desarrollar transformar líderes para que puedan llevar el mensaje de la libertad y los resultados de que los sueños sí se hacen una realidad que tenía un Hugo y Liana Johnson cuando comenzaron este proyecto un Iván Rodríguez que tenía y hoy conocen ustedes todo lo que ellos han logrado un Esdras Cabrera si ponemos a imaginar 20 años llevar nuestra memoria a lo que eran y a lo que son que pasó con ellos cual fue la diferencia por amor a Dios que hicieron estas personas un José Martín y Zoraida Rosado cual era el escenario de vida cuando decidieron luchar por sus sueños la fórmula es sencilla cristalizaron sus sueños los cristalizaron y lo hicieron que lo hicieron que lo hicieron que por amor a Dios lo hicieron que realidad di la palabra conmigo realidad cuantos de ustedes quieren hacer sus sueños una realidad esta noche acá digan conmigo si lo veo si lo veo eso si trabajaron que duro trabajaron duro pero duro de verdad eso de que se tiraron a la calle día y noche a luchar cada día camino al éxito dando planes seguimientos reuniones todo el tiempo porque ellos sabían que tenían que lograrlo y no había otra forma que hacerlo de esa forma de la forma que nos enseñó nuestro mentor determinación y enfoque era lo que había en ese tiempo determinación y enfoque continuamente salieron adelante vencieron y hoy siguen acá o siguen aquí mantente conectado resuscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente que la campanita de nosotros nos vemos en el próximo de nosotros que la campanita nos vemos Gracias.